¡Vamos! Si no tienes que bailar, no para no hacer esa bruza Yo no quiero que después me digan que la luna no se volvó Y tampoco que mi ritmo de forma se volvó ¡Vamos! 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 No hay as Excepté un juego de la fingers Porque lasuras que du igames ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video!